Música Bueno, esto es un parque de Japón y como veis hay juguetes tirados por aquí bueno, juguetes y lo que parece ser una lata de Strong que viene a ser una bebida alcohólica que no sé exactamente lo que es pero que pega bastante fuerte como veis los parques son de arena y en la parte de fuera, vamos a verlo ahora el parque es de tierra como antiguamente en España actualmente, ya sabéis que los parques en España pues tienen goma tienen goma y permite que los niños no se metan hostias cuando se caigan, por ejemplo, de ahí arriba aquí si se caen, pues se descalabran las rodillas o se abren la cabeza y este es el primer vídeo corto de una saga de vídeos que no sé qué va a hacer con ella ala, y con esto hoy os enseño lo que son los parques en Japón un vídeo corto que pertenecerá a una nueva saga de cosas que me encuentro uy, mira lo que me acabo de encontrar hablando de cosas vamos a acelerar un poco el paso para enseñároslo cosas que te encuentras en Japón y que van a seguir ahí todo el día si nadie la recoge hago otro vídeo de noche para demostrar que ha seguido ahí durante todo el día cuando vuelva del trabajo a ver si hay suerte bueno, pues volvemos al parque de noche y parece que ya han recogido la pelotita no hay ni rastro de ella pero bueno si podemos volver a ver el parque este chiquitito donde la mayoría de los juguetes que habíamos visto esta mañana por ahí desperdigados podéis verlos que están ahí recogidos muy finamente así que nada este es el vídeo de parques en Japón cómo son los suelos cómo se juegan los niños y demás y os dejo con la imagen esta de fondo de allí unos columpiándose ala bye bye chau chau Gracias por ver el video.